Hola, estamos aquí desde el Nuevo Peñol, donde está la iglesia construida por rocas. Es tan bonito que es este lugar. Muy colorido, míralo la parte de atrás, es espectacular y está lleno de muchos turistas, allá también. Ves muchas casetas y esas cositas que están en la parte de acá, se llaman zócalos, también puedes pasear por visitour. Ya como siempre vemos a Boris tomando fotos y nos encanta este pueblo porque es demasiado colorido. ¡Vamos! 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 Bueno, allá nos tiramos. El cable de vuelo es lo mejor, de verdad, si ven a Guatapé tienen que hacerlo muy bueno. Se ve todo el embalse, se ve todo, todo, todo Guatapé. una vista espectacular y súper barato, 15 mil pesos nomás bueno, ya nos vamos a montar en el bus rumbo a la piel del Peñón ya nos vamos de Guatapé la verdad, espectacular, superó nuestras expectativas muy bonito el pueblo, muy colorido disfrutamos, caminamos, paseamos, tomamos fotos y ya estamos a punto de subirnos al bus piedra del Peñón y mire todo lo que tenemos que subir para llegar a la parte de la cima muy alta, muy alta, muy alta, muy alta y pues acá está la mayoría de turistas que van a quitar la piedra vamos a por los tiquetes y emprender el camino para poder subir no hemos empezado y estamos cansados mire lo que nos espera para llegar a la cima y tenemos una vista en Nia Boric se quedó está todavía abajo y todavía falta estamos en el 525 falta todavía llegar muchísimo más Boric está súper cansado y está abajo más flojo viene descansando cada rato entonces yo ya casi llego pero vale la pena subir porque mire la vista que tiene super, super genial super genial todas las personas vienen súper cansadas así que ya casi llegamos así que ya casi llegamos a la parte de 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 la ¿Qué tal? ¿Cuál le fue? Mamá, un perrito. Él tiene un drum, pero es que es loco ese drum. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se espera esta bajadita, pero es más fácil de la tuya. Como pueden ver, toda la gente está super cansada, pero bueno, esta es la idea de subir porque se ve muy chévere. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.